Zócalo Piedras Negras presenta 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 con la información del pronóstico del tiempo. Te comento que en estos momentos tenemos todavía una temperatura calurosa sobre la ciudad de Piedras Negras, que se ubica en los 32 grados centígrados, alrededor de 89 grados Fahrenheit. Se espera que durante esta noche la temperatura siga descendiendo con un cielo en su mayor parte despejado y una temperatura mínima que esperamos alcance los 21 grados centígrados. ¿Qué es lo que nos espera durante los próximos cinco días para la ciudad de Piedras Negras? Seguimos esperando cielos completamente soleados y hasta este momento sin ninguna posibilidad de lluvia. Vemos que para el día de mañana viernes, inicio del fin de semana, estaremos esperando una temperatura máxima en los 34 grados centígrados, mínima en los 20 grados. Temperaturas más favorables para el día sábado como máximas en los 32 grados centígrados, mínima de 20 grados. Para el día domingo estaremos esperando de igual manera, como te comento, un cielo soleado con máxima de 33 y mínima en los 21 grados centígrados. Será para el inicio de la próxima semana cuando estaremos teniendo temperaturas más frescas, al menos en lo que son mañanas y noches, con una temperatura máxima para el día lunes en los 33 grados centígrados. Ojo aquí mínima de 19 grados y martes máxima de 34 y mínima en los 18 grados centígrados. Tome usted esto muy en cuenta para la próxima semana. Pero ¿qué nos espera el día de hoy para la región norte? Para Acuña estaremos esperando un cielo despejado con una temperatura mínima en los 22 grados centígrados. Para Jiménez una mínima de 20 grados, mientras que para Cinco Manantiales una mínima durante esta noche en los 19 grados centígrados. Y para Sabinas una mínima en los 20 grados. El sur de Texas durante esta noche cielo despejado con una mínima en los 72 grados Fahrenheit para San Antonio. Ubalde con una mínima en los 67 grados Fahrenheit. Y Carrizo Spring cielo despejado con una mínima en los 69 grados Fahrenheit. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. Te recuerdo que en unos momentos más estará lista la segunda actualización. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ocho ya con cinco, temperatura 31 grados centígrados. Vamos a los cruces internacionales. El puente internacional número uno. Ese puente tiene filas y es de caseta a caseta el puente internacional número uno. Vamos ahora al puente internacional número dos. Ese puente que nunca cierra, el Coahuila 2000 o Camino Real, depende de donde usted esté. El puente dos tiene fila, sí, también tiene fila y también es de caseta a caseta. Ahora, en estos puentes internacionales, en el puente uno, hay una noticia buena y una mala. La buena, que la ciudad de Igolpaz está preparando reunirse el próximo 15 de octubre con autoridades de aduana, tanto de Piedras Negras, para platicar de la posible apertura del puente uno 24 horas en época decembrina. 24 horas, esa es la buena. La mala es que abrir 24 horas obviamente genera horas extra para quienes ahí trabajan. Y entonces, ¿cómo van a pagar las horas extras en el puente uno? El próximo 15 de octubre van a reunirse autoridades de Igolpaz de CBP con representantes de la aduana y municipales de Piedras Negras para hablar desde ahora sobre el programa paisano que pretenden implementar en las fechas de mayor movimiento vehicular, como lo son por el Día de Dar Gracias y las festividades de Navidad y fin de año. Lo anterior implicará que por parte de la Administración Municipal considere abordar el asunto referente a la apertura por 24 horas del puente internacional número uno y para ello tendrá que acordarlo con aduana y protección fronteriza porque deberá asignar a oficiales a quienes se les pagará tiempo extra durante ese periodo, informó Ronnie Rivera. El día 15 vamos a presentar la información que se había colectado, la que tenemos listo el año pasado para poder implementar el programa este año. El plan abarca abrir el puente uno 24 horas, ¿cierto? Correcto. Ahorita estamos, ahorita tenemos, hoy por la mañana, en pláticas con nuestro Valderas, tenemos un calendario que queremos presentar. Vamos a hacer una, queremos tener una junta con la aduana mexicana, ¿verdad? Para darles las fechas que queremos nosotros abrir las 24 horas y claro, para prepararnos, CBP también tenemos que ponernos en contacto con ellos para ver qué tanto es lo que es el overtime que se tiene que pagar. Y si se acuerdan, el año pasado, el Consejo de la Ciudad, en la ordenanza de lo que se cobra en los puentes internacionales, ellos dieron, lo que ellos aprobaron fue, se puede cobrar hasta 5 dólares, ¿verdad?, en el puente y simplemente es para recuperar los gastos de los oficiales de CBP, del overtime que ellos tienen que poner para poder tener los puentes abiertos 24 horas. Bueno, pues ahí están las dos noticias, una buena y una mala, la buena, 24 horas el puente 1, la mala, a 5 dólares la cuota de peaje. Vámonos, hablando de cuotas, ¿cómo se cotizó el peso frente al dólar a la compra? 18.50 y a la venta en 19.40. ¿Cómo están? Buenas noches, 8.9 ya, iniciamos esta jornada nocturna de Telezócalo con el gusto de siempre, el gusto de recibirles. La migración en esta frontera se escribe a diario, un día sí y otro también. El día de hoy se informó que agentes de DPS capturaron a 365 migrantes, a 41 de ellos son provenientes de países como China, Pakistán, India, Afganistán y Egipto. Nunca antes en la historia de esta migración que se genera por ser frontera se habían detenido a tantas personas de tantos países distintos. En menos de tres días, el Departamento de Seguridad Pública de Texas registró la captura de 365 indocumentados que ingresaron en dos grupos masivos por área de Normandie y quemado al norte del condado de Maverick. Entre las caravanas, una de 230 primero y otra de 135, fueron detectados 41 individuos que procedían de Afganistán, Pakistán, Egipto, Irán y la India, pero también de Turquía y China. Todos ellos son considerados extranjeros de alto riesgo por provenir de países que no con regularidad son atrapados en este punto fronterizo del estado de Texas. El teniente Crisio Ibares ha informado que estas detenciones son resultado de la operación constante que mantiene el estado de Texas a través de Long Star, emprendida por el gobernador Greg Abbott desde hace más de dos años. Los grupos capturados por la autoridad estatal concluyen con el proceso de traslado a los centros de detenciones donde deben enfrentar los protocolos migratorios en del río Texas, declaró el teniente Olivares. Ayer se dio a conocer en redes sociales el tema de un arma que estaba tirada en un muy conocido café de piedras negras allá por la plaza Innova. Y entonces en un principio se señaló a la policía municipal, sin embargo al pasar las horas el secretario del ayuntamiento dio la versión oficial del tema. Y es que esta arma no pertenece, no se utiliza, no está en el arsenal de seguridad pública municipal. Esta arma pertenece a una corporación estatal. Escuche. Los elementos de la policía preventiva municipal que aparecen en el video de la cafetería Starbucks, atendiendo el llamado sobre la localización de un arma de fuego en el sanitario del lugar, no son los oficiales que tenían a su cargo dicha pistola. Así lo reveló el secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, quien precisó que la información que empezó a circular desde el miércoles a través de redes sociales carece de sustento y veracidad de principio a fin. Y es que por principio de cuentas, detalló, se trata de una pistola Glock 9 milímetros, un tipo de arma y calibre que no es de las que están asignadas a las oficiales municipales, sino que pertenece a una corporación estatal. Añadió que además, los hechos ocurrieron desde el pasado 17 de agosto y fueron reportados al municipio a través de un chat ciudadano que se tiene con dueños de negocios de la mencionada plaza comercial. Castillón Martínez afirmó que él mismo fue quien atendió el llamado y giró instrucciones para que los agentes municipales acudieran de forma inmediata para evitar cualquier posible situación de riesgo con la pistola. Cuestionado sobre si el arma pertenecía a alguna corporación de la Fiscalía General del Estado o de la Secretaría de Seguridad Pública, el funcionario dijo desconocerlo, ya que solo se puso a disposición de la autoridad competente. La realidad es que la policía municipal atendiendo un llamado que a través de los chats ciudadanos por ahí del 16 de agosto, si no me equivoco, ahí lo traigo todavía archivado en los mensajes en estos chats, una de las trabajadoras de esa cafetería reporta que en el baño del local se encontraba un arma ahí sobre el piso. Yo recibí la referencia en el chat, incluso di algunas indicaciones para que resguardaran el sitio en lo que llegaba la policía municipal a tomar conocimiento del hecho y en efecto por ahí andaba cerca una unidad de la policía municipal, que son quienes primero tomaron conocimiento. Aseguramos el arma, la identifican y la ponen a disposición del superior de una de las corporaciones de seguridad de aquí mismo de la ciudad, que no es la policía municipal. Nosotros no tenemos ni siquiera armas de esas. Corresponde a una Glock 9 milímetros, la que fue localizada, y nosotros no tenemos ese tipo de armas en nuestro haber dentro de la Corporación de Seguridad Pública. Intervenimos para asegurarla y entregarlas al superior de las corporaciones a la que correspondía este armamento. Es decir, no fue en estos días, en los recientes. No, fue el 16 de agosto, algo así, según el chat, por aquí lo tenemos, es un chat que manejamos con una de las plazas comerciales de aquí de la localidad, particularmente Plaza Innova, y en ella están todos los comercios que existen en ese lugar, en ese sitio, y ahí como a las dos, dos y media de la tarde de ese día, nos informaban a través del chat de la presencia de este artefacto. Y, insisto, a mí me tocó recibir, fue el 17 de agosto a las 2.27 de la tarde precisamente, me tocó recibir el mensaje, lo pongo en conocimiento de los jefes policíacos municipales, y proceden a asegurarlo y ponerlo a disposición de la corporación a la que pertenece el armamento. ¿De la Secretaría de la Seguridad Pública o de la Fiscalía General de Estado? La verdad que no tengo el dato exacto, ya no le di seguimiento a eso, se puso nada más a disposición. Con imágenes de Víctor Paralelo para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Ocho ya con 15, vamos a la primera pausa de este noticiero, no se vaya nosotros, ya regresamos. Víctor Paralelo para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Mejores estrategias para rescatar a la institución. Con orgullo y satisfacción hoy podemos decir que Pemex debe menos y vale más. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. La muerte, en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja nomás al sentir caliente, en un puñado de pastillas se va la vida. Y no, no lo vayas a regar, las cosas bien sencillas, si te metes ventanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver, ya no es divertido cuando empiezan a caer. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. Forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras. Trabajar y estudiar sí es posible. No pierdas la oportunidad de estudiar la licenciatura de tus sueños en modalidad sabatina. Nos ubicamos en Boulevard Manuel Pérez Treviño, frente a Plaza Innova. O agenda tu cita a los teléfonos 878-133-3545 y al 878-122-1138. Visita nuestra página de Facebook e Instagram. UAD Piedras Negras. Siempre grandes, siempre lobos. Aquí en Pemex. Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesca más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y es lo más errativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Ocho ya con 18. Recuerda usted que en el Día Internacional de la No Violencia a una mujer aquí en Piedras Negras en la colonia Doctores la amarraron para robarle su vehículo. Pues ya localizaron el vehículo. El automóvil que le fue robado con intimidación a una mujer en la calle Alejandro Fellmin de la colonia Doctores. Presuntamente por su expareja sentimental fue recuperado por agente de la policía de investigación criminal. El coordinador de ministerios públicos Juan Carlos Rivas Saucedo indicó que continúa con la integración de la averiguación del robo de la unidad Chryler 300. Sí, nos informa personal del área de detención temprana. Se recepciona una denuncia por un delito de un robo de vehículo en el cual aparece como víctima una persona del sexo femenino. Por ahí estamos dando inicio a las investigaciones correspondientes. Como primera medida se giraron los oficios correspondientes a la policía y a servicios periciales. Una vez de que se tengan esos datos de prueba se harán llegar a la carpeta de investigación. Además de que se realizarían las periciales en tránsito de evaluación y una inspección del lugar de los hechos. Y una vez que se tengan ya agregados a la carpeta se tomará ahí la decisión correspondiente. Ya sea solicitando una audiencia ante el juez de control. Al parecer la víctima y el presunto responsable tienen un vínculo familiar. Son algunas cuestiones que nos van a verificar los agentes de la policía de investigación. Y hecho lo anterior ya estaríamos en aptitud ahí de informarlo con docente. Para Super Channel 12 Armando Valdés. ¿Qué haría usted si al llegar a casa escucha ruidos en la lavandería? Y al momento de llegar a la lavandería y empieza a verificar qué es lo que pasa. Se encuentra en la ropa sucia a un hombre. Un hombre que padece de sus facultades mentales. Pues eso pasó en un hogar de la vecina ciudad de Igol Paz. En donde un hombre que estaba en un hospital mental en San Antonio. Llegó hasta Igol Paz. Se metió a una casa. Y ahí estaba escondido. Un hombre que se había escapado desde hace un mes del hospital mental de San Antonio. Fue detenido en una vivienda del sector de Irón en Igol Paz. A la que se introdujo sin permiso alguno. Está identificado como Héctor Jesús Chaire de 50 años de edad. Del cual, antes de ser capturado por los elementos, se escondió entre un montón de ropa que la propietaria del domicilio tenía en un área trasera de la casa. El sheriff Thomas Merber informó que este incidente se registró en la calle Blanca del sector antes mencionado. Al que ingresaron los elementos en atención del reporte hecho por la dueña del lugar. Salido de un hospital mental, huyó. Y se vino por acá para el Igol Paz. Y estaba reportado que estaba, se había oído. Esta persona se llama Héctor Jesús Chárez Jr. Y este, lo andamos buscando aquí en Mary County porque él es de Eagle Paz. Y lo hallaron allá por donde está el Deer Run, escondido. Una señora llamó, asustada, que estaba una persona ahí que se metió en la casa sin permiso. Y que este, como que se metió en las cobijas, se escondió cuando se dio cuenta que le llamaron a los deputies. Con los deputies se metió en la casa y estaba escondido. Ya lo, ya lo sacaron. Y hicieron un cargo por criminal trespassing, porque como quiera, estoy contra la ley, entrar a una casa sin permiso. Pero él está ahorita aquí en el Tambor Assistance Center para mandarlo para el traspaso hospital. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. Ya ubicaron al participante de un accidente donde lamentablemente falleció un ciclista. El participante del accidente donde murió el ciclista José Antonio Cárdenas el 21 de septiembre tras un choque. Ya fue identificado. Solamente falta el resultado de peritaje de tránsito terrestre para que se termine de integrar la carpeta de investigación. Y determinar quién es el probable participe de los hechos ocurridos en el crucero de Avenida 16 de septiembre y Román Cepeda. El coordinador de Ministerios Públicos, Juan Carlos Rivas Saucedo, da a conocer la información. Mira, ya sabemos por ahí el antecedente del hecho. Es un accidente que sucede el 21 de septiembre de esta anualidad. En la cual, días después, lamentablemente pierde la vida el conductor de una bicicleta. Por ahí ya tenemos identificados a los participantes de este evento. Como un dato de prueba, se giró un oficio al Departamento de Servicios Periciales. Estamos a la espera de que nos rindan lo que es el dictamen en tránsito terrestre. Lo anterior con la finalidad de poder determinar, en este caso, la responsabilidad del conductor. Dado que en este tipo de delitos de naturaleza culposa, debemos determinar quién es el que tuvo ahí la responsabilidad. Hecho lo anterior, citaríamos en un momento dado, si es así al conductor del vehículo. Lo anterior con la finalidad de poder llegar ahí a acuerdos reparatorios. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Aumentan las consignaciones por accidentes viales en Piedras Negras. La Fiscalía General de Justicia reportó un ligero aumento de consignaciones por accidentes viales ocurridos en la semana, debido a que de 13 que se recibían, subió ya a 15 las consignaciones. El coordinador de Ministerios Públicos, Juan Carlos Rivas Saucedo, indicó que la falta de precaución al conducir es la causa principal. Sí, habíamos mencionado en entrevistas pasadas que teníamos un aproximado de 11 a 13 por semana. Podríamos mencionar que ha ido un poco en aumento esta situación. ¿Las principales causas del inicio de los accidentes? La falta de precaución, en muchas de las ocasiones, la mayoría de los conductores no respetamos la luz roja que nos marca el semáforo. Me ha tocado incluso ver en varias ocasiones en las cuales ya al haber cambiado a la luz roja, varios conductores siguen pasándose sin respetar este señalamiento restrictivo. Esas podrían ser las causas en un momento dado de estos accidentes. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Vea lo que sucedió allá en Sabinas, en donde un tren arrastró una camioneta. Dos personas resultaron lesionadas. Ya iba el momento. Vea nada más, ahí va la camioneta blanca y pum, ahí pasó el tren. Dos personas resultaron lesionadas, luego que la camioneta en la que viajaban fue embestida por el tren. Esto después que el conductor, ojo acá, después de que el conductor no se percató que venía el tren. Pero ¿cómo no te vas a percatar que viene la bestia? Porque así le llaman al tren, ¿no? Pero bueno, el señor no se percató que venía el tren. Y pues obviamente hubo una gran movilización de personal de emergencias. Fue a las 12.30 del medio, ni siquiera fue de noche, vaya. Fue a las 12.30 horas cuando los rescatistas fueron requeridos por la avenida Rivapalacio, donde se ubican estas vías férreas. Luego que se registró un accidente entre una camioneta tipo RAM 2500 color blanca, que es la que vemos en pantalla, y una unidad de Ferromex. Los socorristas de la Cruz Roja atendieron a Manuel, quien viajaba de copiloto, y a Gilberto, quien llevaba pues a su cargo la responsabilidad de manejar. El conductor de la unidad, o sea, Gilberto, dijo, mire cómo quedó el camioneta, qué bárbaro. Fue un verdadero milagro que se salvaran esos dos. Gilberto dijo que no se dio cuenta que venía el tren, o sea, no se percató, no lo vio, no lo oyó. Él le dio y de repente el impacto que dio la bestia, ¿no? El tren B, nada más. Afortunadamente para ellos dos, el impacto fue en la parte trasera, pasando la mitad un poquito hacia atrás en la caja de la troca, y no les dio a ellos. Pues viven para contarlo. Increíble que no hayan escuchado el tren. Lo que sí nos percatamos es que no hay ninguna pluma ahí que te diga que se baje, o algún señalamiento que te indique que viene el tren. Porque a lo mejor ahí sí hubiera sido distinto a la historia, pero de verdad a veces no entendemos cómo pasan estas cosas, son accidentes, nos queda claro, pero no ver un tren, no escucharlo, bueno. Ayer le comentábamos sobre unos maleantes, unos pandilleros que se metieron al centro acuático, lo rayaron, lo grafitearon, se llevaron fritos, se llevaron refrescos, quebraron las computadoras con una pluma, les estrellaron las pantallas. Afortunadamente estos vándalos ya están detenidos. Vea. Hasta el momento la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 no ha recibido la consignación de él o los responsables de vandalizar el centro acuático ubicado en la unidad deportiva. El coordinador de Ministerios Públicos, Juan Carlos Rivas Saucedo, da a conocer la información de los hechos acontecidos. Se toma conocimiento del hecho en el cual por ahí estamos a la espera de recepcionar los datos de prueba necesarios, como pudiera ser la denuncia correspondiente, lo anterior con la finalidad de poder determinar en un primer momento a cuánto ascenderían los daños ocasionados a este lugar. Esperamos lo que es la denuncia correspondiente y en base a la misma ordenar los siguientes datos de prueba, tanto a la policía como a los servicios periciales, para estar en aptitud ahí de dictar lo correspondiente. De momento no hay detenidos, estamos a la espera de recepcionar lo que es la denuncia. Esperemos que en las próximas horas comparezca la víctima de este lugar. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ocho ya con 28. Bueno, hablamos de eventos que llegan a Piedras Negras. Le informo de este gran evento que tenemos aquí en pantalla. Precisamente es el rodeo, es el gran Super Bowl. The Battle on the Butter, que es la batalla en la frontera. Y es un evento familiar, 100% familiar. Es un evento con causa por parte del Rotarac a beneficio de las escuelas de Piedras Negras. Es el sábado 12 de octubre, que es el Día de la Raza. Pues vamos con la Raza a disfrutar de este gran Super Bowl. Esto será en el estadio de la sección 123 a las 8 de la noche. Las puertas se abren en punto de las 6 de la tarde. Y estará brutal esto, ¿eh? Ahí tenemos el comercial en donde se ve todo lo que hace esta gente. Mire, 30 montas de toros, pantallas gigantes, toro mecánico, pintacaritas para los niños, pirotecnia, comida, show de payasos de rodeo, la convivencia con los vaqueros y con los payasos, música en vivo. No, bueno, esto va a estar de agasajo para toda la gente que quiera asistir. Hay distintos costos de acuerdo a su bolsillo. Hay preventa de 250 pesos en Construirama Cheché, Iron Jimmy, Botas González, así como Minisúper La Ribereña, que ellos en sus páginas o en sus plataformas están incentivando a la gente a que vaya y están regalando boletos. Pero bueno. Y también hay mesas VIP, cuatro personas las que pueden estar en esas mesas VIP. Gran Super Bowl, presentado por el Club Rotarac y Rodeo del Desierto. Será el 12 de octubre, Día de la Raza, para que vayas con la raza al Super Bowl. Vamos a hacer una pausa, ya llegamos a la media del noticiero. Y nosotros regresamos. Hay que aprender a usarlos mejor. Por eso, el IFT ofrece cursos gratuitos y diversas herramientas para mejorar nuestras habilidades digitales. No te quedes fuera. Acércate al IFT. Instituto Federal de Telecomunicaciones La consulta infantil y juvenil es el momento para participar y que nos escuchen. Con esta, ya son 10 consultas. Si tenemos entre 3 y 17 años, podremos opinar para que nuestros espacios sean más seguros. Proteger al medio ambiente y a los animales y cuidarnos de las adicciones. Durante todo noviembre, podremos compartir nuestras ideas en la plataforma virtual o en las casillas que instale el INE. Para saber más, puedes visitar INE.mx o llamar a INETEN. ¡Cuál es la fiesta más importante! INE Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Ahora encima tú puedes pagar Tu recibo desde tu celular Busca la aplicación, descárgala ya Si más de por ti tu comodidad Rápido yo pago con la aplicación Reparto mis fugas y consulto mi saldo Me llegan avisos y me ahorro a hacer pila Pago rápido con la aplicación Rápido yo pago con la aplicación Pago rápido con la aplicación Piedras Negras Coahuila Rodeo del Desierto Presenta Gran Super Bowl Batalla en la frontera Sábado 12 de octubre 8 de la noche Estadio de la sección 123 Preventa de boletos En Consturama Cheche Iron Gym Botas González Y Mini Super La Ribereña Rodeo del Desierto Vive la experiencia En el mes de septiembre se registraron 22 quejas en derechos humanos Si sabe usted quien encabeza las quejas Durante el pasado mes de septiembre La tercera visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila Recibió un total de 22 quejas Sumando con ello en lo que va del año Un total de 235 Así lo dio a conocer el tercer visitador de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila Manuel López Soto Quien detalló que de la reciente cifra 8 querellas son contra la Policía Preventiva Y 5 para la Policía del Estado El funcionario señaló que dentro de esta misma estadística Se recibieron 3 quejas contra agentes del Ministerio Público Y 2 más para la Policía Preventiva del Municipio de Allende Agregó que de las principales voces de violación de estas quejas Son el ejercicio indebido de la función pública La detención arbitraria Lesiones Y el allanamiento de morada Bueno, en este mes de septiembre que ya terminó Se recibieron 22 quejas Y ya con las anteriores que se han recibido en los meses Fueron acumuladas a un total de 235 quejas Actualmente en este Terminado el mes de septiembre de 2024 ¿En los dos de esas 22 quejas? De esas 22 quejas que hemos recibido Tenemos que contra la Policía Municipal de Piedra Negra Fueron 8 Contra la autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública Fueron 5 El Ministerio Público 3 Policía Municipal de Allende 2 Son las principales autoridades que tuvieron quejas En este mes de septiembre ¿En el tema de las voces de violación? En el tema de voces tenemos que el ejercicio indebido De la función pública fueron 8 Detención arbitraria 8 5 por lesiones Y 3 por allanamiento de morada Son las principales voces que se señalaron en estos reclamos Con imágenes de Diego Armando Marrujo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada El municipio ha invertido 35 millones de pesos En la pavimentación de 150 cuadras Hoy así lo dijo La Presidenta Municipal de Piedras Negras Al encabezar dos nuevos banderazos De arranque a obras de pavimentación La Presidenta Municipal de Piedras Negras Destacó la planeación Con la que se han venido desarrollando estos proyectos Para dar tiros de precisión A las necesidades de la gente Norma Lucil Treviño Galindo Hizo un balance de los casi 3 años De su administración en esta materia en particular Desacando que ya son aproximadamente 150 cuadras En diferentes puntos de la localidad Que han sido pavimentadas Estableció que ello ha significado Una inversión de alrededor de 35 millones de pesos Los cuales no serían posibles Sin el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas Ya que ese trabajo en equipo Es el que permite alcanzar estos y otros logros La primera autoridad añadió Que parte de este esfuerzo coordinado Es con la misma ciudadanía Con quien se ha tenido un canal de comunicación permanente Y de esta manera conocer Sus verdaderas necesidades Para invertir en las obras Durante estos casi 3 años de administración Gran parte de nuestro trabajo Ha sido resolver las necesidades más urgentes En las calles, espacios públicos Y de servicios básicos Hemos mantenido un efectivo canal de comunicación Muy directo con los ciudadanos Para dar tiros de precisión En la programación de obras Nuestro objetivo Que en Piedras Negras Se viva muy bien Y que nos sintamos muy orgullosos De nuestra frontera Gracias al ingeniero Alfredo Lucero Por explicarnos a detalle En qué consisten los trabajos de pavimentación A los que destinamos un presupuesto De más de 500 mil pesos Y aquí enfrente de mí está el constructor Un poquito menos de 30 días No, ¿cómo ve? Bien comprometido Él es, él es Continuamos trabajando sin descanso Iniciando y entregando obras Y servicios públicos de calidad Para hacer de Piedras Negras Una ciudad más moderna Accesible y segura Ya hemos pavimentado Y rehabilitado Más de 150 cuadras Con una inversión superior A los 35 millones de pesos Con el fuerte respaldo De nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas Trabajando en equipo Piedras Negras avanza Con imágenes de Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Bueno y hablando precisamente De pavimentación Iniciaron la pavimentación De la calle Manuel Doblado En la colonia Emilio Carranza Atendiendo una petición De vecinos de la colonia Emilio Carranza Ubicada a un costado De la clínica hospital del Issste En Piedras Negras La alcaldesa Norma Treviño Puso en marcha La pavimentación De la calle Manuel Doblado El director de Planeación Urbanismo Y Obras Públicas Municipales Alfredo Antonio Lucero Montemayor Estableció que dicho proyecto Representa una inversión De alrededor de 500 mil pesos Y estará concluido En cerca de 30 días Detalló que la pavimentación Abarca de la calle Mártires De Chicago a la Mazatlán Es decir 749 metros cuadrados En los que Previo a la pavimentación Se habrá de nivelar El terreno natural Y colocar 20 centímetros De base hidráulica Lucero Montemayor Añadió que además De la carpeta asfáltica De 5 centímetros Que se colocará También se habrán De rehabilitar 35 metros Liniales de cordón cuneta Así como también Se nivelará Un brocal De la red de drenaje En el arranque De la pavimentación De esta calle Que es Manuel Doblado Vamos a pavimentar Desde aquí Desde lo que es Marte Desde Chicago Hasta llegar A lo que es La calle La calle Mazatlán Son 749 metros Cuadrados Que se van a estar Pavimentando En este punto Que es lo que vamos a hacer Vamos a nivelar El terreno El terreno natural Posteriormente Como ya va Bajada Como ustedes lo ven Esta calle Se va a meter Lo que es Base hidráulica 20 centímetros De base hidráulica Para poder estabilizar Dentro del terreno Natural Y lo que va a ser La carpeta Que vamos a estar Metiendo de 5 centímetros En toda esta área Y vamos a También A reponer 35 metros Liniales De cordones Que se encuentran En mal estado Aquí dentro De la calle Y vamos a Levantar Un brocal Que se encuentra En esta área En sí Son los trabajos Que vamos a hacer En esta área Que esperemos Que en 30 días Si Dios nos lo permite Y el clima Estar entregando Esta obra Tan Pedida Por los vecinos De la colonia Con imágenes De Víctor Paralelo Para superchar El 12 Armando López Capeticho La colonia Country House También se va A ver beneficiada Con estos temas De repavimentación Con una inversión Ligeramente superior A los 700 mil pesos La alcaldesa Norma Treviño Puso en marcha Los trabajos De fresado Y repavimentación De la calle Fresnos Entre prolongación Puebla Y prolongación Libertad De la colonia Country House Se trata De una zona Donde se acumula El agua En temporada De lluvias Lo que provocó El desgaste Del pavimento Y que se haya visto Deteriorado De ahí Que ante la petición De los vecinos Se proyectó La obra Indicó Alfredo Antonio De cordón cuneta A punto que también Se colocará Una nueva base De material hidráulico Que permita darle Mayor resistencia Al mismo asfalto Así como una carpeta De pavimento De 5 centímetros De grosor Trabajos que terminarán En 30 días máximo El recarpeteo De esta calle Que es la calle Fresnos Si pueden ver Ya está La carpeta Muy fatigada Y es por Varios puntos El estancamiento Que se hace Dentro De esta calle Que está entre Lo que es Prolongación Puebla Y Prolongación Libertad De aquí De la colonia Country House Y es por eso Que está Enmalizado Entonces Lo que vamos A hacer Es meter La ingeniería Para hacer Las pendientes Que desahoguen El agua Dentro De esta calle Y tengamos Lo mínimo De encharcamientos Dentro de ella Y Con esta máquina Lo que vamos A hacer Es retirar Toda esta carpeta Que es el Fresado Vamos a quitar Son 5 centímetros De carpeta Que están En mal estado Posteriormente Se va a hacer La caja Para De ahí Sacar Las pendientes Y vamos a meter Lo que es Base hidráulica Dentro De ella Y ya Se hace El riego De esplanación El riego De liga Y meter Los 5 centímetros De carpeta Pero vamos a tener Que hacer un parte Aguas En esta calle Para sacar El agua Y que se acumule Lo menos Dentro De este punto También vamos A rehabilitar 116 metros Lineales De cordones De lo que es La calle Para su Mayor conducimiento De En la temporada De lluvias Que salga Todo lo que es El agua Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capetiche Todo está Listo Para la bendición E inauguración De la imagen De la Virgen De Guadalupe En Mariápolis Será Este sábado Y habrá Una misa Una misa Oficiada Por el Obispo Con el rezo Del Santo Rosario Y la celebración Eucarística Que oficiará El Obispo Alfonso Miranda Será como el sábado Se inaugure La recién colocada Estructura metálica De la Virgen De Guadalupe En Mariápolis La cual mide 12 metros de alto Por 6 de ancho Y tiene un peso Aproximado A las 22 toneladas El padre Juan Armando Renovato Informó Que se tiene previsto Iniciar el rezo Del Rosario A las 7 de la tarde Unos minutos Después de la inauguración Oficial de la imagen Y posteriormente A las 8 Dar inicio A la misa Consideró Que Mariápolis Al igual que otros lugares De Piedra Negras Ya se han convertido En sitios emblemáticos Ya que las autoridades Se han ocupado En cuidarlos Y embellecerlos Por lo que se espera Que este espacio También sea muy visitado Sobre todo ahora Con la instalación De la nueva estructura De la Virgen El vocero De la diócesis Indicó que de hecho Ya este lugar Por su ubicación En la parte alta De Piedra Negras Sobre el libramiento Pérez Treviño Es frecuentado Por muchas personas Para orar O simplemente Para tomarse fotografías A diferentes horas del día Con el paso De los años Se han ido creando Puntos muy interesantes De convivencia Puntos que Identifican Emblemáticamente A nuestra ciudad Uno de ellos Siempre lo fue El Puente 1 Luego viene La imagen De Perdón La Si La estructura De la Santuario Guadalupe Le agregamos La Elastabandera Que es una de las Más altas Que hay Los monumentos Que se fueron colocando Se han ido colocando Monumentos históricos En la ciudad Ahora en este caso Mariápolis Lo importante es El respeto Que hemos tenido A estos puntos De la ciudad Que no Gracias a Dios No se han vandalizado Hablamos del El embellecimiento Que las autoridades Han tenido Cada año En Navidad Y en las fiestas Patrias Todo con el fin De que el espacio Donde nosotros Vivimos Pues sea un espacio Cómodo Agradable Y ahora el punto De Mariápolis Que viene a sumarse A todo lo que ya Todo lo que ya existe La cruz Que fue con lo que se empezó Esa si tiene Veinte metros de alto La imagen Que está colocada A un lado De la cruz Y el espacio Que es un espacio abierto No es un espacio cerrado A donde todo mundo Puede acercarse O a visitar O a hacer oración En algún momento Con imágenes De edición De Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Acompañanos a festejar Un año más Del Nacho Fest Este 3, 4, 5 y 6 de octubre En el Paseo del Río Festejaremos Con el grupo Caballo Dorado Son Candela Retratos imaginarios De Nuevo Laredo La gozadera De Monclova Y muchos más Además tendremos El certamen De señorita turismo El concurso Del Nacho exótico El Nacho original Y el Nacho más grande Del mundo Música Concursos Antojitos Juegos mecánicos Y mucha diversión Este 3, 4, 5 y 6 de octubre En el Paseo del Río Nacho Fest 2024 El Nacho es proteína Come frutas y nopales En Autos del Norte Tenemos todo lo que buscas En un solo lugar Descubre la potencia Y la versatilidad De nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge Y Pijote Aprovecha nuestras ofertas Exclusivas En toda la gama Visítanos hoy mismo Y encuentra El auto de tus sueños Anza, pasión que te mueve Queriendo que me bailes Luego me dijo Vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezando La dio pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Cuando la vida te pone a prueba Necesitas abogados con experiencia Si has sufrido un accidente de coche Llámanos hoy mismo Para una consulta gratuita En González y Asociados Te ayudamos a obtener la compensación Que mereces por los daños Que te causaron Cada cliente es como parte De nuestra familia Y en González y Asociados La familia es primero No te enfrentes a esta batalla Son González y Asociados Salón Palacio Eventos Vive esos momentos De una manera diferente E inolvidable Ven, conócenos Y haz de ese instante Algo magnífico Salón Palacio Eventos Contamos con paquetes Que se ajustan a tu evento Y tu presupuesto Visítanos Y separa tu fecha Estamos ubicados En Avenida Industrial 1007 Esquina con Pérez Treviño Salón Palacio Eventos El mejor lugar Para tu momento especial Si usted está buscando trabajo Las maquiladoras Siguen ofertando vacantes Hoy platicamos Con la coordinadora Del Servicio Nacional Del Empleo Leticia Martínez Y esto fue lo que dijo Como parte de la estabilidad Y crecimiento Que algunas maquiladoras Están registrando A estas alturas del año Siguen generando vacantes Para sus diferentes Procesos de producción Reconoció Leticia Martínez Estrada La coordinadora Del Servicio Nacional Del Empleo Mencionó que En ese sentido La dependencia Se encarga De vincular A las personas Que estén interesadas En ocupar Algunas de estas Oportunidades laborales Indicó que Por el momento Son tres Las empresas De la localidad Las que están Realizando Pequeñas contrataciones Por lo que se hace La promoción De las vacantes Y los requisitos Que se requieren Martínez Estrada Agregó que De igual manera Algunos comercios Están anticipando La temporada De alta demanda Por la derrama Económica De fin de año Y ya están Contratando personal Seguimos En la En la Búsqueda En la vinculación Servicio Nacional De Empleo Su objetivo Es la colocación Ese es el objetivo Principal De todos los programas Que nosotros manejamos Siempre vamos a caer En la colocación Y parte de esa colocación Tiene que ver Una vinculación Y antes Se hace un acercamiento Con las empresas O las empresas Se acercan con nosotros O nosotros Lo hacemos ahí con ellos Seguimos En el sector industrial Ha habido O sea Ahorita en este mes Finales de septiembre Principios de octubre Si ha habido Un poquito alza ¿Verdad? Tenemos ya Tres maquiladoras Que si nos han dicho Que se han abierto Vacantes en el área De producción Por lo consecuente Se abre el área De técnico Se abre auditor Se abre supervisor Entonces estamos Trabajando sobre ello Más las vacantes Que nos llegan A nosotros En cuanto al sector Comercio y de servicios Que es lo que En esta temporada Pues nosotros Nos inclinamos más ¿Verdad? Porque ya empieza Lo que es el buen fin Hay una derrama Económica impresionante En estos últimos meses Y es cuando Las empresas Aprovechan Y también contratan A lo mejor Personas temporales Para este puesto ¿Verdad? Pero aún así El servicio nacional De empleo Siempre está abierto O sea Nuestro trabajo Y el principal Es aquí en la oficina Es atender De manera presencial A los buscadores De empleo Que estamos de lunes A viernes De nueve a cuatro Haciendo lo que son Las gestiones de vinculación Con imágenes De Diego Armando Marrujo Para Superchannel 12 Ángel Robles Estrada Inicia el segundo Congreso de Medicina Con cuatro talleres Con la impartición De cuatro interesantes Talleres Este jueves Inició el segundo Congreso Internacional De Medicina Para el cual Se logró alcanzar El cupo máximo Ya que asisten Estudiantes de esa carrera De varias escuelas Y facultades del estado Así como profesionistas De la materia La licenciada Liliana López Secretaria Administrativa De la Escuela de Medicina Destacó que los talleres No solo tienen que ver Con el aspecto académico en sí Sino también De temas relacionados Con la práctica De la enfermería En Estados Unidos Por parte de egresados De escuelas nacionales Explicó que los talleres De este jueves Fueron el de procedimiento De revalidación profesional Para el ejercicio De la enfermería En Estados Unidos Eclampsia Y preclampsia Estrategias esenciales Para la seguridad Materno-fetal Manejo de crisis En pacientes pediátricos Con autismo Y urgencias psiquiátricas Manejo y ataques De pánico Prevención del suicidio Y tratamiento de adicciones Aseguró que tomando en cuenta Lo atractivo De este segundo congreso Internacional de medicina Que se extiende hasta el sábado Se logró un registro De alrededor de 260 participantes De los cuales Una cantidad importante Son alumnos De escuelas de medicina De Monclova, Saltillo Y otros lugares Así como doctores De varias instituciones Son unos temas muy importantes De salud De nuevas enfermedades Y enfermedades de salud Que están afectando A nuestra comunidad Y pues el día de hoy Empiezan con unos talleres El día de mañana Empiezan también Con la ceremonia de inauguración Y con unas conferencias Desde las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Y concluyen el día sábado Con las evaluaciones De los carteles De estos temas De enfermedad Que están aquejando A la comunidad Una buena convocatoria Se logró Se tenía espacio Para 250 personas Creo que se alcanzó la cifra Así es Se logró reunir Cerca de 260 personas O sea Ahorita está el cupo lleno Gracias a Dios Tuvimos buena apertura Y buena afluencia ¿Vienen estudiantes Solamente de aquí De la MUN O también de otras escuelas? No Vienen escuelas De Monclova Algunos de Saltillo Personal independiente De algunos centros De salud De aquí De la localidad De la clínica 79 Con imágenes Con imágenes de edición De Israel Calderón Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad 8 de la noche Ya con 54 minutos Y ya estamos listos Con la segunda actualización Del pronóstico del tiempo Ha descendido un grado La temperatura En la ciudad de Piedras Negras Ya se ubica En los 31 grados centígrados Alrededor de 88 grados Fahrenheit Se espera que durante esta noche La temperatura Siga descendiendo Con un cielo En su mayor parte Espejado Y una temperatura mínima Que esperamos alcance Los 21 grados centígrados Temperatura agradable Durante esta noche Para la ciudad De Piedras Negras Aunque para los friolentos Como yo Ya decimos Como que una temperatura Un poquito más fresca Que es lo que nos espera Para los próximos días Ya estamos El día de mañana Iniciamos el fin de semana Ustedes comienzan a hacer planes Y le comento Que esperamos cielos Completamente soleados Para Piedras Negras Vemos por el día viernes Máxima de 34 Mínima en los 20 grados centígrados Sábado Máxima de 32 Mínima en los 20 grados Para el día domingo Estaremos esperando Máxima de 33 Y mínima En los 21 grados centígrados Será a partir del día lunes Será a partir del día lunes Cuando tendremos temperaturas Más frescas Para mañanas Y noches Aquí en Piedras Negras Con una mínima De 19 grados centígrados Y una máxima En los 33 grados Para el día lunes Y para el día martes Máxima de 34 Y mínima En los 18 grados Hasta aquí Con información Del pronóstico del tiempo Yo soy Fría González Te deseo que tengas Una excelente noche La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza y calidad Ya estamos a nada De retirarnos En este jueves Que es jueves De fútbol americano Hay que ir a verlo Por supuesto Y el domingo El domingo Juegan Los vaqueros De Dallas Contra Los acereros De Piedras Contra nadie Contra nadie Contra el equipo Con más Super Bowls Ganados Que son Los acereros De Piedras No, pero la temporada Pasada Y los Dallas Cowboys Con menos Super Bowls Muy bien Pues el lunes Usted verá a Frida Con un jersey De los acereros De Pittsburgh Al concluir el noticiero Él dice A él lo van a ver Con una obliguera De los Cowboys De los Cowboys A ver si es cierto Bueno, así lo esperamos Que concluye el noticiero De esta buena manera Con armonía Hoy ya comenzó El Nacho Fest Con la puesta De los ganaderos Ya pusieron los ganaderos Todos los animales ahí Y mañana es La señorita Turismo Tú fuiste señorita Turismo Yo concursé Yo concursé Pero desafortunadamente A la hora de la pregunta Adiós Te pusiste nervioso No, simplemente se me olvidó O sea Y fue muy gracioso Porque mi abuela es de Parras Entonces yo sí conozco Parras Desde niña Y mi pregunta era Acerca de Parras Y no dije nada No, fue nervioso Suele suceder Entonces mañana va a ser La señorita Turismo Pero tú Ah, tuviste Fiestas Patrias En Eagle Paz En Eagle Paz Yo me acordaba Que había sido Reina de uno De los certámenes Bueno, entonces mañana Es señorita Turismo El sábado Es lo del caballo dorado Este La convocatoria Para que vaya Toda la gente E imponer un récord De mayor Número de personas Que bailan La de Payaso de Rodeo Que me trae muy malos recuerdos Pero Ahí está Y luego el domingo Es el Nacho más grande También Y se va a repartir Entre la gente O sea, está padre ¿No? La jornada Está agradable Y temperaturas agradables Sí No hay lluvias Actividades agradables Ahí está Pues ya está Ya le dimos la agenda Del fin de semana Gracias Buenas noches Descanses Jueves Pásenla bien Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de ronda Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó A ti nunca te va a llenar Gracias.